Diez horas, compadre. ¿Me entiendes? Ese nivel de vibración no lo había tenido nunca. Con 20 años. Ya había estado con unas 4... No lo había... 20 años. No había sentido nunca. Estaba completamente enamorado. ¿Cuántos señores tienen chocas? 30 y algo, ¿no? Me está sonando la alarma, la quiero apagar, pero... ¿Es que no? Tengo que jugar. Lleva poco. Uy, pensé que era una pelas, recae. La concha del pato, boludo. Alarma del orto, boludo. El camión de helado, boludo. Nada, amigo, me pasan todo, boludo. ¿Les gustó ese tema, guacho? Se llama alarma de niño. ¿Qué le jode, guacho? Ahora me van a descansar porque te suena. Toma agua. Tengo que tomar agua. ¡Buah! No, misterio, boludo. Tanto efecto va a tener el video, boludo. Tanto efecto va a tener el video, boludo. ¡Bardón, hijo de puta! Tiene los huevos llenos, va. Barrio de Guay. Bueno, está por un... Las balinas son uruguayas. Las balinas son uruguayas. Las balinas son uruguayas, de hecho. Re tierraplanista, boludo. Es re tierraplanista. No hay videos. 2013. Menos mal que no explodemos. Se cagó el pibe. Ah, no. Era Nico, boludo. No sé. Hoy tengo que... Hoy vamos con un counter. No, no sé. No sé, vamos con un counter. Pero tengo que hacer timba más tarde. Con un millón de pesos. Roda 6 slots y después dormí bien en la noche. Un left for dead, boludo. No, chupame la pija. Haceme un petardo. Peteame toda la pija. Vamos a jugar absolutamente otra cosa, Roll. Y sí, la verdad que tendría que jugar otra cosa, boludo. Pasa que no tengo nadie instalado. Soy un pajero. Yo también, boludo. Me quiero poner un musito, boludo. No, que poronga que yo no juego, boludo. No encuentro nada peor. Brasil. Japón es un montón porque no conozco nadie el idioma. Estados Unidos no banco porque... Estados Unidos sí banco en realidad. Pero tengo que sacar el... El coso, el... ¿Cómo se llama esto? La ciudadanía, como quieras. Visa. Tengo que sacar la visa, boludo. No, Las Vegas no. Yo quiero un lugar que no sea tan... O sea, que sea como para salir. Las Vegas es para salir, pero Las Vegas es más... Eh... Sí, es mal. Boludo, te acordás cuando todos te donaron para ir a Japón. Qué caro que hubieras hecho con esa guita. La guardé y la usé para... Día a diaria. Pasa que... Yo había hecho un goal de Japón. Y de viaje a Japón. Y llegamos, creo que... No sé, creo que eran 200.000 pesos. Y... Nada, cuando me donaron y... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Probaría. A ver. A ver, que tanto... Ay, tanto joden. A ver si es para tanto. A ver. Si es para tanto. Ay, si es para tanto. Dicen que es horrible. Que es una sensación de dopamina. Tipo una sensación de... De que estás tan contento. O te sentís tan bien. Que después no lo podés asimilar con otra cosa. Es como que te quedás re quemado de... Te experimentaste. Cara. Chao. Es una droga china el fentanilo. Ahí está, boludo. ¿Lo estoy viendo? Yo voy a quedar a los caballos. Y... Eso. Ya. Listo, boludo. Ya. Eso. ¿Qué tamina? Eso. ¿Uso de pijo? No era que ibas a viajar a Amsterdam. Quiero viajar, boludo. Quiero hacer un vlog en otro país. Estaría re buena. Dormí rough. Bueno. Dormí de vuelta. ¿Cuánto estás haciendo? ¿Cuánto estás haciendo? ¿Puedo ver? Se ha motivado en serio. Voy a bajar el volumen. Poner música nego, poner música Tira auriculares la panza ahora La concha de tu madre No, la otra vez me habían invitado, hubo también de un restaurante, que esto, la concha de tu madre Y me habían roto las pelotas de que vaya porque me iban a invitar Y ya cuando me dicen, te invito, te invito, te invito, digo, bueno, me van a pagar Voy al restaurante, me pido un sándwich, una verga también Y encima me hicieron pagar O sea, el otro chico con el que había ido me dice, bueno, hacemos mi timita Y encima, no sé, restaurante al pedo, comida fea, boludo Mejor comprar y hacérselo Claro, mirá un sándwichito de huevo en mi casa, boludo, sabía 10 veces más rico Encima el otro tenía tanta pelotudez Y encima me pagaron, o sea, me cobraron mil pesos más por cinco papas locas Porque en la carta decía dos mil o tres mil Si pagabas tres mil te venía con papas Pagué mil pesos, cinco papas literal Cinco papas de mierda Eh, no aparece Tardón y juegan, avisen y quedo yo ¡Sale a dormir! ¿Sale, sale dormida? ¡Sale a dormir! Bueno, ehm... ¡NT! ¡XD! Descansa, dame Uh, oh, bueno el tío ¿Qué hacemos? Merda Ya tengo que dibujar de igual manera Pero apenas digan solo y counter me meto Y counter... Tengo una racha de derrotas como de Tres y catorce, más o menos Sí, es que no está balanceo también Pesuros Gaming, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Chloe jugó contra Baldo ¿Se vio que jugó contra Baldo? Sí, contra Baldo y contra... Contra Luken, boludo Les tocó contra eso en pleno stream Y Chloe... Chloe les remetió una a Baldo y... Y lo felicitó y todo Le dijo... ¡Fa! ¡Tremendo! Va a ser más pija Va a ser un momento que lo voy a hacer No lo puedo creer Se durmió en la silla Con una pata en el... Apoya abrazos Un boliche es un lugar donde hay luces Ponen música Venden alcohol y demás Que vas... Tipo, te cortas el pelo ¡Mi barrio en libras! ¡No lo quito! ¡No lo quito! ¡No lo quito! ¡No lo quito! Me desperté porque... ¡Me empezó a doler el brazo, boludo! ¡Para, para, para con el canje down! ¡Para! 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 ¡Para, boludo! ¡Dale, me quiero despertar, loco! Necesito tomar... ¡Ya me... A ver... ¡Una, dos! ¡Ya me tomé siete latas, boludo! Es un lugar donde hay luces Ponen música Venden Toma Que vas Tipo Te cortas el pelo Eh ¿Jugamos algo? ¿Así me despierto? ¿Qué? No sé No sé Juego un counter Ya 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 Sí Vamos a jugar un counter Dale 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 que estoy 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 No ¿Qué es eso? Boludo Está Está Fuera Fuera Está Guau Está Vuelve en bolas Gracias Night Night Te han movido con la luz Dejo ese Las apuestas Y me duermo Pero En orto Duermo muerto Ya fue Pongo la cámara Sí Sí Sebet Voy a hacer Voy a ir Sebet De un palo Y el DLC El DLC Lo voy a hacer Mañana Ah 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 Que temón Que temón este Boludo Tengo chat Unas hora partida Y Ranguitos Una vuelta Existe un stream Dormiendo No sé Un Un extensible 300 vas un día Y bueno Amigo No estoy acostumbrado A estar Tanto En la Compu Ahí está DLC ¿De qué? De Resident Evil 4 ¿Qué voy a estar así? No 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 estoy tan Manija Como para Ayustarme Frigod Boludo Hoy me tomé El último que tenía Si tomaste un montón de Red Bull No sé si está bueno Otro café ¿Eh? Si tomaste un montón de Red Bull No sé si está bueno Otro café No, no, no Yo no pongo nada Boludo Voy a vender Esta Por 10.000 pesos Me quiero comprar stickers Boludo Alto CD ¿Es sin dormir las 80? No, no Estoy durmiendo Pero hoy dormí 4 horas Nada más Es más Ni siquiera dormí 4 horas Corté O sea Corté Me fui a acostar a las 9 Me quedé despierto Hasta las 9 y 9 y 40 9 y 50 ¿Por qué me quieren ver dormir? Boludo Es como cuando a Dross le decían Dross Eh Amigo Hay una pregunta Que le decían a Dross De Dross ¿Podrías hacer un video Durmiendo? Un Recursivos Te cantar a los De la ver Cición Gracias. 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 Empieza la partida. A ver qué pasa. A ver. A ver. Listo. Uh. Se me la guía. Se me la guía. Se me la guía. Ahora este porojugo escuchó. Una auto ruina, boludo. Por un mil y mil segundos. Paso a correr. Ya no. Pasé de una de Arne. Hay una ahí. Oh. Me atajé con la boca. Quédate atrás. Quédate atrás. Voy, voy, voy. A ver. Salí, salí, salí. Si. Ya atontó, ya atontó. L1. No. Ya está. Tapías, 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 tapías. Está cagado, está re cagado. Tapete. Bien, 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 boludo, bien, bien. Te dije, boludo. Te dije, boludo, te dije. Solo contra el mundo. A los petes se los puse. Corre, boludo. Venla. ¿Combra? Si. Eh, buenas macos. Punta a cabeza, punta a cabeza, punta a cabeza. Punta a cabeza, punta a cabeza. Darnes. Darnes. Uy, boludo. Bien, 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 bien. Vos puedo te regalar por seis meses, boludo. Por los cuatro meses. Gracias. Vos puedo te regalar por el Tyrone, amigo. Te regalaré de esto. Eh, me sirvió a dormir. Dos minutos, eh. Es increíble como me duermo, boludo. No, cambié el fuego, boludo. Cambié porque el otro era una pija. Es incomodísimo que esté en el medio, boludo. Vayan rápido por tapete. Mierda. Pase, 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 pase. Vayan rápido, vayan rápido. Listo. Pasele, pasele. Acá vino. Cuidado. Mercatona. Bien. Había acá, acá. Mira la mía. Si, 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 si. Eh, no tienen un solo peso, así que podemos ir rápido para B y medio también. Buena, 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 buena. Claro. Clavate un tema de Lee Sin Chain. Cerrá la boca. Dejá de escribir. No escribas más, boludo.